Amigos, lo que están viendo es parte de una serie de videos que hicimos con Maloca, el museo interactivo que queda aquí en Bogotá. Ellos se están renovando y nos llamaron para hacer videos sobre los temas de sus nuevas exposiciones, para despertar la curiosidad y para invitar a todos aquellos que estén en Bogotá a que visiten. Si viajáramos en una máquina del tiempo unos buenos millones de años al pasado, ese exótico destino turístico nos mataría de inmediato. El aire no tendría suficiente oxígeno, no podríamos respirar. En el futuro, una cadena de volcanes podría hacer erupción y cubrir de cenizas la atmósfera, no entraría la luz del sol y esto sería un llamado para que muchas especies se reinventen o desaparezcan, incluidos nosotros los humanos. Eso es la evolución, el resultado de un proceso continuo de cambio entre el entorno y las especies que se adaptan a él. Así, las bacterias que antes vivían tranquilamente en una atmósfera llena de dióxido de carbono, hoy viven en el fondo de lagos o en nuestros intestinos. Otras bacterias, por ejemplo, las que llenaron de oxígeno el aire, fueron precursoras de las plantas y de esta manera, durante millones de años, han surgido inventos de la naturaleza tan diversos, extraordinarios y diminutos como el plankton bioluminiscente o los grandes monstruos marinos o las complejas redes de comunicación de los árboles a través de sus raíces o el sistema nervioso que tenemos todos los animales. La evolución se entiende mejor si pensamos en ramificaciones, en diversidad y no en progreso. Y por eso es fascinante estudiarla, porque siguiendo cada rama podemos encontrar historias compartidas de creatividad e ingenio, de la aparición de especies muy diversas sobre la Tierra y de todas aquellas que no lograron adaptarse, que de hecho son alrededor del 99% porque sobrevivir durante miles o millones de años es como ganarse la lotería. ¿Por qué les contamos todo esto? Porque la sala de la evolución de Maloca se reinventa y quiere invitarlos a descubrir los lazos que nos unen, hoy y con el pasado, desde lo microscópico hasta lo enorme que ya no existe. ¿Qué papel ha tenido la comunicación en la supervivencia de las especies? ¿Por qué es tan complejo el cerebro? ¿Cómo es que un hongo, una cucaracha y un humano comparten el mismo código genético? En Maloca van a ayudarlos, no solo a responder estas preguntas, sino también a llenarlas de sentido. ¡Vayan a visitar! Magic Markers es una empresa que produce videos explicativos. Si les gustaría explicar algo con un video como este, búsquenos en magicmarkers.tv o escriban a contacto arroba magicmarkers.tv.